Música Cubierto en blanco pañal Mi niño duerme en su cuna Mientras besa los cristales Los labios en la luna Música Hola nanita mi niño No llevo que ni tenga pena Música Yo te daré mi cariño Porque si una marihuana Música Vienes una perdida La culpa es mía Nada Porque en mi cielo No me voy a matar Música Déjame Déjame Que ponga un beso en tu frente Quierme Aunque murmuren la gente Música 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 Música